Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en los encuentros del Instituto Aragones de Fomento y AF más cerca. Hoy vamos a analizar las perspectivas del sector del vino en Aragón y lo hacemos de la mano de sus cuatro denominaciones de origen. Nos acompañan Raquel Latre, presidenta de la denominación de origen somontano. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días a todos. Miguel Arenas, presidente de la denominación de origen Calatayud. Buenos días, Miguel Mitchell. Buenos días, ¿qué tal? José Antonio Brí, director general de Grandes Vinos y Viñedos de la denominación de origen Cariñena. Buenos días, José Antonio. Buenos días a todos. Y Pedro Ibar, socio propietario de Pagos del Moncayo de la denominación de origen Campo de Borja. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Raquel Latre es la presidenta de la denominación de origen que, como ella misma le gusta decir somontano de pura cepa. Nacida en Barbastro, ha vivido desde niña la magia de las vendimias, las bodegas y la denominación, sumando pasión y esfuerzo de cada una de las personas y empresas que han llevado a esta denominación al éxito de los vinos en los mercados, sobre todo en el mercado nacional, donde la denominación vende casi el 80% de su producción. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, Raquel ha estado siempre vinculada a los vinos del somontano y a las empresas o sectores que lo complementan, como la sumillería, la hostelería o el enoturismo, hasta que en julio de 2017 fue nombrada presidenta de esta denominación de origen. Completó su formación como sommelier profesional en la fundación de la Universidad Rovera y Virgili y también por la prestigiosa Wine and Spirit Education Trust. También es máster en viticultura, enología y marketing del vino. Además, imparte cursos y ciclos relacionados con la vitivinicultura, el marketing y el enoturismo en centros de formación profesionales y educativos. Esa trayectoria profesional le llevó hace más de 10 años, junto con su pareja, a fundar Enodestino, una agencia de viajes y multiservicios enoturísticos y también de formación, desde la que ha sido activa colaboradora con la denominación y sus bodegas como destino enoturístico. Desde allí ha contribuido a impulsar la consolidación del somontano como una de las zonas vitivinícolas relevantes de España, con presencia internacional en más de 40 países. Miguel Arenas Lafuente es bilbilitano, presidente de la denominación de origen Calatayud desde noviembre de 2017. Especialista en marketing digital, ha colaborado con algunas bodegas en su proyección digital, llegando a la denominación de origen como responsable de comunicación y ocupando también el puesto de coordinador y gestor de la ruta del vino de Calatayud en los últimos años. José Antonio Brice Sánchez es director general de Grandes Vinos y Viñedos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, presidió durante ocho años la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón y la Asociación Empresarial Aragón Innovaliment, llevando a cabo la puesta en marcha de distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Actualmente es presidente de la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha y cuenta con una experiencia de más de 20 años en el ámbito de la dirección y la gestión de la empresa agroalimentaria. Exponente en conferencias de ámbito nacional sobre temas de estrategia y gestión empresarial de este sector agroalimentario. Entre sus diversas responsabilidades, ejerce el cargo en varias entidades de las que cabe destacar miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Aragón, CEO Aragón, vocal de la Cámara de Comercio de Zaragoza, vocal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Cariñet. Pedro Aibar es enólogo y máster universitario en viticultura y enología por la Politécnica de Madrid. Estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la Escuela Universitaria de la Almunia de Doña Godina. Nació en Zaragoza, pero domiciliado en Magallón. Se crió en una familia de viticultores del campo de Borja. El vino, la cultura del vino, le llevó a vivir más tarde en Barbastro, denominación de origen somontano, en El Logroño, La Rioja y ahora en Valladolid, la denominación Rivera del Duero. Empezó trabajando como enólogo en la bodega cooperativa del somontano en Barbastro, allá por 1986. Fue director técnico y jefe de producción en la compañía Vitivinícola Aragonesa, hoy Viñas del Vero. Vocal del Consejo Regulador del Somontano durante ocho años y vicepresidente del Consejo Regulador del Somontano. Consejero de Bodegas Pirineos durante once años. Director gerente de Viñas del Vero durante trece años, tiempo que también fue director técnico de Bodegas Blecua. Miembro del Comité de Dirección de González Vías durante dos años. Director técnico del Coto de La Rioja, Grupo Balón de Ley y más tarde director general de este mismo grupo, el Coto de Rioja. Periodo en el que también fue vocal del Consejo Regulador de la denominación de origen Rioja y del Grupo Rioja. Desde 2016 hasta la actualidad es director general de la GAR de Proventus, compatibilizado con la gestión de pagos del Moncayo. Bienvenidos y cuando queráis podéis empezar, Raquel. Bueno pues, muy buenos días. Cuando oyes tu autocurrículum lo que te demuestra es los años que tienes. Antes cuando oías a la gente en el currículum y es únicamente que pasan los años y vas añadiendo. Es un placer agradecer que nos hayáis dejado estar hoy aquí, que nos hayáis dado esta ventana para contar, para explicar, para trasladar un poco lo que vemos o la situación. Y bueno, para mí es un orgullo estar con José Antonio, con Michel y con Pedro. Especialmente con Pedro, pues porque lo sentimos muy nuestro. Mis primeras inicios en el mundo del vino prácticamente fueron de su mano. O sea que para mí es un placer, ya le he dicho, vengo a compartir pero a aprender mucho. Sin más dilación, porque esto todos tenemos tiempo y ocupaciones, sí que había preparado una pequeña presentación por guiar un poco rápidamente algunos conceptos. Así que la voy a compartir para que todos lo podamos ver. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Ok. Sigo adelante. Bueno, simplemente quería aportar algunas cifras que yo vi ayer y que resultan interesantes de ver en la situación en la que nos encontramos. Es una situación crítica, una situación en la que nos ha venido de repente y a la cual no nos hemos podido enfrentar. Y esto eran los datos que hemos perdido hasta el mes de abril, ¿no? Con respecto al año pasado en exportaciones mensuales de vino y en comparación. Tenemos también, a ver, aquí, perdón. Esta es la estimación mensual, hablamos de consumo, ¿no? Es otra de las cosas que se ha hablado mucho estos meses y se hablaba de que había aumentado el consumo del vino. Y yo siempre decía que le faltaba la coletilla al titular porque es cierto que había aumentado ese consumo, pero es cierto que en los hogares no hemos llegado a aprestar, ¿no? Todo lo que consumíamos fuera de nuestro canal de hogar y, bueno, pues las cifras al final lo demuestran. Hay un efecto ahí raro del mes de febrero, pues que todo el mundo habla un poco de acumulación y de previsión a lo que podía pasar, pero que, bueno, pues que luego nos ha demostrado que en este consumo también acá. En definitiva, bueno, pues se han hecho esas diferencias entre las salidas mensuales de vino y de mosto que se habían hecho a final de mes comparando los dos abriles. Y, bueno, pues vemos que ahí efectivamente ha habido, pues, una disminución importante. Una situación complicada y compleja y que en función de dónde venimos y de dónde somos, pues se puede acentuar más o menos, ¿no? En este caso, nosotros en el Somontano, para aquellos que conozcáis un poquito menos nuestro histórico, pues en el Somontano empezamos en el 84, empezamos con cinco bodegas y actualmente, pues estamos en 31 bodegas, 385 agricultores y 85, perdón, establecimientos que forman parte de la ruta del vino. Con esto quiero decir que, bueno, pues que ha habido un trabajo, ha habido un trabajo de marca, ha habido un trabajo de posicionamiento y esto ha hecho, pues, que estemos en esta situación, en este panorama, ¿no? ¿Cuál es nuestro panorama? Pues, en nuestro ventaje medio de ventas estamos que un 80% va al mercado nacional y el 20% va a exportación. Si esto lo dividimos en canales de venta, pues dentro de ese mercado nacional, prácticamente un 70% estamos en el canal Horeca, esta es una situación anterior, y un 30% al canal alimentación. ¿Qué ha ocurrido con esta situación? Pues que el canal Horeca, como todos sabemos, gran aliado y compañero, pues han estado cerrados y están tímidamente abriendo y viendo gente y eso ha significado, pues, que hayamos invertido en esas cifras y que la alimentación haya crecido un poco gracias a aquellos consumidores fieles que han buscado nuestras marcas, ¿no? En esos lineales de alimentación y que hayamos comenzado, pues, a crecer también en el mercado online, que a lo mejor, pues, será un mercado que hasta ahora no hemos trabajado mucho y que, bueno, pues que de alguna manera todas nuestras bodegas han comenzado a... Al final, el cierre de Horeca y la lenta recuperación, pues, nos está afectando y tenemos que ver cómo trabajarlo. Sí que hemos tenido ese incremento en la alimentación, que está claro que no compensa, pues, toda la caída que hemos tenido en Horeca. Hay un incremento notable en las ventas online. Yo creo que esto a nivel de consumidor, pues, que tenemos que valorarlo y que lo tenemos que interpretar como algo bueno que nos puede ayudar a llegar probablemente a otros mercados que no teníamos. En exportaciones, pues, más o menos se han mantenido unos mercados mejor que otros. Para nosotros, que es muy importante, debido a que el turismo ha sido también el gran afectado, pues, ha habido una caída. Recordar que en El Somontano, el año pasado, tuvimos 96.000 visitantes a bodegas, ¿no? Y estamos dentro de las siete rutas primeras de Vino de España y hay Calatayud también, con lo cual, Aragón, estamos allí en primera línea del enoturismo y es un aspecto también muy importante, ¿no? Tanto para la fidelización de marca como para la venta directa que se hace en las bodegas. Estamos en una primavera que, como comentábamos antes con José Antonio, pues, algo compleja para el viñedo. No es por la climatología. Vemos que el vino, la parte de magia que tiene es que no depende de nosotros, sino que depende de la naturaleza y que caña la marca a nuestros vinos. Y que tenemos una vendimia inminente. Significa que aquí no hemos vendido, a lo mejor, pues, cantidad de vino en nuestras bodegas y dentro de poco vamos a tener otra vez que vendimiar y recoger. Hemos tenido unas ayudas oficiales, empleo, sueldo y algunas financieras. Y hemos tenido unas ayudas como sector vitivinícola, pues, que se han procesado ahora y que hablamos de destilaciones, de almacenamiento y de vendimia. Pero, bueno, como todos sabemos en el sector, pues, son escasas... ...nos pueden ayudar. ¿Qué podemos pensar, no? En estas situaciones, pues, de alguna manera ver algo positivo y encauzar, no? ¿No? El camino que deberíamos seguir. Pues, nosotros lo vemos de la manera en el que, bueno, pues, probablemente el consumidor haya modificado algunos hábitos y que lo que tendremos que ver, y el tiempo nos dará las razones, ya han venido para quedarse. Pues, uno de ellos es que tienen mucha más agilidad con los medios digitales. Algo que probablemente hubiera llegado con los años, pero que esta situación se precipitara, ¿no? Y probablemente no nos haya pillado, ¿no? Con la agilidad que deberíamos. El consumidor es algo más sensible con el kilómetro cero, ¿no? Con la cercanía, con la conveniencia. El decir, bueno, el volver a recordar qué bien me iba a tener al cercano, lo importante que es la situación para el entorno, ¿no? Lo que significa un producto agroalimentario para los territorios. Y yo creo que eso es bueno y que deberíamos trabajar, ¿no? En esa línea. La vuelta a consumir vino en los hogares. Yo creo que habíamos ido a un momento en el que mucha gente consideraba que beber vino era algo de celebración y que eso se hacía fuera de casa. Y que, por lo tanto, pues ya prácticamente su cesta de la compra no entraba al comprar una botella de vino. Ojalá, bueno, pues que se incorpore de alguna manera, que en una comida en casa se puede vivir esto, que Oreca recupere, por supuesto, pero que además ese hábito, pues no haya, no es solo algo puntual, sino que se pueda incorporar. Y luego, pues contamos con la búsqueda de un turismo rural, un turismo no masificado, con buena gastronomía y cuidado, y bueno, pues entendemos que esto en un medio y corto blanco es algo beneficioso para ver aquellas cosas de las que nos podemos aprovechar. ¿A qué nos conduce esto? Pues que debemos cambiar un poco también nuestro lenguaje. Ya veníamos un poco de la línea, quizás realmente como soy más sensible con el tema de la guía, pues utilizar ese lenguaje que se adapte a la situación, ese lenguaje que acerque el vino y lo que somos, que en realidad es lo que somos. Somos tradición, somos cultura, somos gente que hemos nacido en los territorios y que hacemos lo posible y lo imposible por seguir, intentar vivir donde hemos crecido. Hacer más uso de los canales online para intentar llegar más allá de donde no llegábamos. Ayer empezamos nuestro ciclo de Catando Somontano, que es un ciclo de 20 catas programadas en un año, y que entendimos que esto ha venido para quedarse. Ayer en la primera, que estábamos con Modegas Meller, pues teníamos gente de México y de Perú, pues esto hubiera sido imposible con nuestro programa de Catando Somontano, hacerlo un año cualquiera. Nuestras bodegas están preparadas para la recepción de turistas, han estudiado durante este tiempo cómo combinar esa seguridad y ese placer para que todo mundo se sienta a gusto, se sienta bien. Y debemos seguir creando valor, que tenemos que intentar llegar a clientes que no llegamos, la principal preocupación que tenemos todos y en estas situaciones es que hay que tener cuidado con los precios y con las ventas que vamos a hacer, porque está claro que ante una disminución de consumo, lo más sencillo es entrar en eso, y probablemente en según qué zonas o en según qué modelos, pues esto es algo más complicado para poderlo sostener en el tiempo. Y como denominación de origen, yo creo que tenemos otros retos, también a los que nos enfrentamos, ya no por lo que ha pasado, sino también por el transcurso de lo que estábamos. En el Somontano, cuando hicimos esta nueva presidencia, reafirmamos nuestra misión y en qué íbamos a trabajar durante estos años. Teníamos que seguir perseverando por ese sello diferenciador de nuestra calidad para el consumidor y que nos irá identificando en nuestro estilo de trabajar. El segundo, que íbamos a continuar con esa promoción conjunta en la medida de lo posible. Ahora con estas situaciones todo disminuye y hay que intentar otras acciones que sean visibles, pero que reduzcan costes. E incorporamos una nueva que hace ya tres años que era velar por el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro territorio y sobre todo por su sostenibilidad. Al final, un poco en el histórico de la línea de vida que os contaba del Somontano, siempre lo hemos visto como una herramienta que ha ayudado al territorio también a desarrollarse. Pensar que eran cinco bodegas, que gracias al empeño de mucha gente como Pedro y que vivió esos principios, pues hoy esto es una zona que es más o menos reconocida, pero que sí que la gente está muy volcada por seguir adelante, que nuestro impacto es sobre 800 familias. Y el objetivo con el que trabajamos es que esto sea y vaya más allá, que seamos capaces de que esto no haya llegado a un sitio, sino que sigamos creciendo. Y en general, como denominaciones de origen, yo creo que la reflexión un poco es que debemos evolucionar y reflexionar cómo las normativas nos ayudan a estancarnos o nos ayudan a crecer. Es decir, que esto es algo que debemos hablarlo y que debemos trabajar más para ver cómo realmente seguimos creciendo. Todo evoluciona y todo crece y aquel que no evoluciona, pues de alguna manera va desapareciendo. Reflexionar sobre cosas que quizás ahora en esta situación resultan menos importantes, pero no dejan de serlo, sobre variedades, suelos, estilos, tradición, cultura, sostenibilidad. ¿Tenemos que seguir con la tradición y conservación o tenemos que ir evolucionando al futuro? Y si estamos abiertos a hablar qué es ese futuro y cómo lo queremos diseñar. Entender, y yo creo que esto debemos ser firmes, que la competencia en nuestro sector y en el sector del vino, y yo creo que en Aragón, esto lo demostramos, y con Michel, que viajamos más codo con codo con las denominaciones de origen, estamos muy unidos los cuatro y que entendemos que hay una relación muy estrecha, pero que tenemos que entender a nivel global que la competencia no está entre los vinos. Tenemos otros competidores mucho más importantes en bebidas que probablemente nos hayan ganado terreno y que mi zona no será mejor porque otra de vino sea peor, sino probablemente lo que tenemos que intentar es que todos hagamos un excelente trabajo para que se nos vea así. Y sobre todo esto ya cuando vamos a nivel internacional, que realmente somos muy chiquititos cada uno como zona y que a nivel internacional la cooperación y colaborar todo el mundo sería importante. Y luego la administración que debería, en estas situaciones, ayudarnos mucho para hacer promoción porque es de donde primero recortamos todos para poder ser sostenibles en este momento tan crítico y que de alguna manera nos ayudara a valorizar los proyectos y a poder seguir adelante. Bueno, pues estas son mis aportaciones. Era un poco un análisis y una vista hacia adelante, un poco más a futuro también, pues para poder ir dibujando en el corto plazo esa sostenibilidad que nos pide ahora la situación y de emergencia, pero no sin olvidar el horizonte y hacia dónde queremos llegar. Así que muchas gracias. Muchas gracias Raquel Latre. Y a continuación Miguel Arenas, denominación de origen Calatayot. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por permitirnos estar aquí y poder estar hablando de algo que tanto nos apasiona y nos gusta, como es el vino, aunque sea en tiempos convulsos, que una situación tan anómala como inimaginable hace unos meses que nos ha obligado a tener desvelos y a reinventarnos y a improvisar día a día porque no sabíamos de un día a otro lo que iba a pasar. Pero bueno, que yo siempre he sido muy positivo durante todos estos meses y creo que esto va a ser un tropiezo, que esto va a ser una muesca que para algunos va a ser un poquito más profunda en la empujadura de su cuchillo, pero que al final vamos a salir adelante y que esto va a ir bien preparado. Bueno, básicamente, todo lo que ha dicho Raquel, menos las cifras, ahora las comentaré, son palabras que podría hacer mías porque coincidimos en todo. Tenemos la misma visión, la misma perspectiva desde las dos denominaciones de origen, ya no las dos, sino desde las cuatro denominaciones de origen de Aragón, ya que, como bien ha dicho, vamos muy codo con codo. Ahora es una expresión que hay que utilizar más, la de codo con codo. Pero es verdad que sí que hay una buenísima armonía. Somos competencia, pero ante todo nos consideramos complementarios los unos y los otros. Bueno, simplemente para los... Voy a compartir la pantalla. Para quien no conozca... Bueno, para quien no conozca datos básicos de nuestra denominación de origen, se creó en 1990. En 1989 se empezó a fraguar, pero realmente he hecho a andar en 1990. En la actualidad tenemos un total de 15 bodegas. Si bien esperamos terminar el 2021, el año que viene, con la incorporación de varias bodegas, ya que el territorio de la denominación de origen está en un proceso de expansión, abarcando nuevos municipios donde ya hay bodegas ubicadas y algunas que están ya en proyecto, incluso algunas se están ya construyendo realmente. O sea, que esperamos tener pues unas cuantas bodegas más, no muchas, pero con unas cifras tan modestas como las que manejamos, pues por pequeña que sea la cifra, siempre ayuda. Tenemos una superficie total aproximada de 3.200 hectáreas. Aunque tenemos una extensión, la denominación de origen abarca una superficie superior a la provincia de Vizcaya, la comarca de Galatayuz, que abarca 67 pueblos, que prácticamente todos están dentro de la denominación de origen. Pues tenemos una superficie tremenda. De ahí que nos permita tener viñedos, para que la gente lo entienda, a una hora de viaje, de un viñedo a otro. Por lo tanto, las características de esas viñas son totalmente diferenciadas. Y nuestra mayoría, nuestra producción mayoritaria es de garnachas. La variedad estrella que tenemos, con más del 60%, del cual una parte importante es de viña vieja. En los últimos años, la media aproximada de kilos cosechados es de 11 millones y medio de kilos, lo que permite hacer en torno a los 8 millones de botellas de vino con denominación de origen. Y aquí es cuando ya discrepo. Es lo único que discrepo y discrepo porque la cosa es así, no porque no estoy de acuerdo con ella, con Raquel, y es en cuanto a las cifras. Ellos el 80% lo tienen destinado a ORECA. Nosotros más del 80% lo tenemos destinado a exportación. Por lo tanto, la situación cambia totalmente, de una denominación a otra. Se están distribuyendo a más de 40 países de todo el mundo y el resto se distribuye en el mercado nacional a través del canal ORECA y supermercados. ¿Cómo nos ha afectado un poco la pandemia? Bueno, voy a ser rápido porque todos lo sabemos lo que ha pasado y cómo nos ha afectado, pero bueno, por debajo de un guión. Primero, se frenó la exportación. No voy a decir que se paró porque realmente no se llegó a parar del todo. Se frenó. Los primeros países que obviamente frenaron fueron los países asiáticos. Algunas de las grandes bodegas que exportan tuvieron problemas para empezar a mandar vino, pero ya se ha retomado la actividad con todos esos dos países. Hay que pensar también que prácticamente en todo el mundo ha afectado la pandemia por lo tanto las bodegas y perdón los canales de distribución con los que trabajan las bodegas pues no tenían donde vender porque estaba todo cerrado. Ya se ha ido reactivando, se va reactivando y la exportación ha empezado a reanudarse. Cerró el canal ORECA eso ha afectado ya no a las grandes bodegas que exportan gran parte de su producción sino a las bodegas más pequeñas, bodegas familiares, bodegas que afortunadamente hemos estado en contacto con ellas por interés pues primero porque al final todos sois amigos y segundo pues por el interés propio de la denominación de origen y bueno eran empresas que estaban muy saneadas algunas no es su única actividad económica por lo tanto pues como he dicho al principio va a ser un tropiezo en las cuentas anuales pero no va a ocasionar una pérdida importante en la economía de esa familia. La situación actual bueno pues ya se ha empezado como comentaba a reactivar la exportación incluso paradójicamente ha habido una bodega que en estos meses ha exportado más de lo que exporta algún país de Europa una circunstancia que ha sorprendido tanto a la bodega como a nosotros pero bueno tendrá alguna cosa detrás ¿no? Se ha aumentado considerablemente la venta de vino en supermercados claro eso ha venido motivado por el cierre de Oreca la cifra que se baraja es de entre 60 y 70% pero también me gustaría recalcar aquí que la venta de vino en supermercados que es un mensaje que también ha lanzado Raquel no ha sido de un vino para consumir en la celebración del domingo o en el cumpleaños de familiar o en la reunión de amigos ha sido un consumo de un vino un vino de más calidad que el que se consume a diario para disfrutarlo durante el confinamiento teníamos todos mucho tiempo en casa y cuando abríamos una botella de vino no era para acompañar una comida sino que era para disfrutarla bueno y luego pues también como en todos los sectores o todos sectores que han podido pues han abierto nuevos canales de venta bodegas que tenían su página web que aparte con tienda online que no la trabajaban casi pues la han estado trabajando muchísimo han estado vendiendo todo esto tanto el aumento de supermercados como la venta online bueno se ha paliado un poquito los daños que esta pandemia ha podido ocasionar no vamos a decir que les haya generado ingresos que les ayude a salvar la situación pero realmente son pequeñas ayudas que han sido muy importantes ¿qué vamos a sacar un positivo ahora mismo en todo esto? bueno yo creo que ha habido o que va a haber un cambio en el consumo y en los consumidores primero ya hemos visto como ha aumentado la venta online la gente ha descubierto que también se puede comprar vino y vinos de calidad y todos los vinos que quieras prácticamente los puedes encontrar por internet sin moverte desde casa eso ha hecho que mucha gente habituada a comprar todo online pues también tenga ya ahora una referencia a la hora de comprar vino y también un cambio en los consumidores como decía antes yo creo que gente que antes bebía vino únicamente en celebraciones o en ocasiones especiales ahora ya ha descubierto que el vino se puede disfrutar que el vino es una cosa que además si la compartes te enriquece y te sabe mejor y yo creo que eso va a quedar va a quedar aquí y la cultura del vino sabemos todos que está cambiando que va evolucionando año tras año y yo creo que esto esta situación va a consolidar algunos de esos cambios que en las últimas las últimas fechas habíamos ido notando bueno y luego como decía la consolidación de venta de los nuevos canales pues hay muchas bodegas y vinotecas que se han reinventado incluso en nuestra denominación de origen hay algunas que no tenían tienda online y ya la tienen que la han hecho durante la pandemia por lo tanto entendemos que todos esos cambios motivados por el cierre y por la diferenciación de por los diferentes canales bueno los diferentes canales que se han cerrado todo lo que era distribución de no poder beber en un restaurante no poder salir a tomar vino a los bares que ha motivado que este aumento tanto supermercados como como venta online se haya incrementado pues entendemos que se va a consolidar y se va a quedar ahí se va a quedar ahí porque es lo que lo que hay en cuanto al enoturismo que decía Raquel obviamente se ha cerrado todo el turismo aquí es muy importante también tenemos cinco bodegas que pertenecen a la ruta del vino que si bien no es su primera actividad el enoturismo como en la mayoría de las bodegas para algunas de ellas las más familiares las más pequeñitas y que suponen son los importantes pero bueno ya han empezado a reactivar también quiero comentar para la gente que no lo sepa que desde igual que con las cuatro denominaciones de origen tenemos una relación especial con las cuatro rutas del vino de Aragón y Raquel también lo sabe tenemos una relación súper cordial súper colaborativa y hemos generado creado con la dirección general de turismo del gobierno de Aragón un sello de calidad que las bodegas que han recibido una formación que han establecido un protocolo se les va a facilitar este sello que me voy a permitir enseñaros el sello porque los acabo de recoger de la empresa que los ha hecho los tengo aquí para distribuirlos ya desde hoy a las bodegas que ya han cumplido con este protocolo que hemos establecido y que les va a dar un sello de experiencia no turística segura con ello queremos que el visitante que acuda también a visitar nuestras rutas del vino tenga la tranquilidad que sepa que esa bodega además de los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad realmente está cumpliendo con una normativa adicional que hemos establecido bueno una normativa unos consejos sanitarios especiales que hemos establecido desde las rutas del vino de Aragón queremos que eso ayudara también a que cuando en estos tiempos tan convulsos que nos da un poquito de miedo y de respeto a hacer ciertas actividades si sabemos que esas bodegas además de cumplir con la normativa como estarán cumpliendo seguramente todos los establecimientos hosteleros pues que sepan que también van a tener una garantía adicional y luego como denominación de origen pues lo mismo que decía Raquel tenemos tenemos que ser exigentes tenemos que seguir trabajando nuestros vinos y ya no solo nuestros vinos sino todos los vinos con denominación de origen que es algo muy importante hay que concienciar al consumidor de la importancia que tiene el vino condeo primero como garantía y luego pues como todos los productos que están bajo una denominación que al fin y al cabo al consumidor le tiene que ofrecer esa garantía y esa satisfacción de encima poder saber si son consumidores de la zona que están trabajando están consumiendo con algo que es fruto del trabajo de sus covecinos y si es en otros mercados para que tengan la seguridad de que ese vino va a tener una calidad pues controlada y en cuanto a la promoción bueno es verdad que ahora mismo todas denominaciones estamos inventándonos actos de promoción para por supuesto seguir trabajando en esa en ese área tan importante de las denominaciones nosotros hemos realizado durante la pandemia cartas virtuales a las cuales hemos seguido invitando hemos tenido varias hemos invitado a periodistas hemos invitado a gente del sector hemos invitado a para sobre todo mantener esa relación fluida que tenemos a diario en tiempos normales que se habían paralizado totalmente ya que no había ninguna actividad de promoción en calle de promoción física por decir así y además pues bueno era una cosa que era fácil organizarlas porque a cualquiera que le ofrecías asistir a una cata virtual a primeros de abril que ya empezábamos a estar cansados de estar encerrados en casa te decía que sí y la gente pues bueno muy receptiva la verdad es que han resultado muy bien y luego tenía sí que es verdad que que la administración está haciendo un esfuerzo a nivel de Aragón para promocionar los alimentos con marca de calidad pero lo importante que es el sector del vino en esta comunidad hay que hacer un esfuerzo especial hay que intentar posicionar mucho mejor esta los vinos con origen con los vinos con origen de Aragón incluido incluyendo la promoción que podamos hacer o las cuatro denominaciones o individualmente cada uno de nosotros con actos como los que habitualmente hacemos y muchos hemos tenido que suspender por ejemplo Somontano ha suspendido en agosto nosotros esta semana precisamente esta semana tendríamos estaríamos celebrando la semana de los vinos de Calatayud que sería el tercer año que se que se realiza hacemos actos la semana previa la semana pasada hubiéramos tenido actos en Zaragoza y esta semana lo destinamos todo al consumidor y al público local pero obviamente pues bueno no hemos podido hacer nada porque la situación es la que es y bueno muchas gracias por la atención muchas gracias Michelle y a continuación José Antonio Brice de la denominación de origen cariñera adelante José Antonio Buenos días a todos gracias por darnos la oportunidad de estar en contacto con otras personas la era digital ha venido para quedarse por lo que vemos porque quien era pensar que no íbamos a estar en persona tocándonos y se entiende entonces estamos aquí hablando de una pantalla y transmitiendo lo que vivimos todos los días que es complicado pero bueno bueno yo os voy a contar un poco nuestra experiencia en estos años en estos meses que han sido pues complicados primero por el tema sanitario que no lo debemos dejar de la mano porque nuestro producto que es el vino se consume en compañía habitualmente entonces ahora hemos visto que la gente empieza a salir y ya tenemos rebrotes igual tenemos que decir que el vino se tiene que consumir de otra manera pero bueno vamos a ir hablando un poco de lo que nos va a pasar o que puede pasar no tenemos nadie la varita para saber lo que va a pasar nuestra empresa por suerte creo que somos unos afortunados en esta situación que estamos viviendo porque nuestros clientes son 70% supermercados 30% oreca es una parte importante y además exportamos un 80% entonces yo creo que junio lo vamos a acabar casi igual que el año pasado que diría esto es una locura pero creo que es estar orgullosos porque también hemos hecho medianamente bien las cosas desde el día 14 que se decretó el estado de alarma nuestros trabajadores han estado protegidos nuestros agricultores no hemos tenido casos puntuales en lo que es el círculo de empresa si en la localidad de Cariñena lamentablemente aunque los políticos hacen muchos hablar desde que han hecho pero tenemos muchos muertos en el camino que eso no hay que olvidarlo también ¿vale? entonces visto esto nos hemos centrado en dos partes nuestra empresa ha hecho una campaña muy importante solidaria para que donar fondos a Yo me corono y a médicos del mundo una para investigar en la vacuna del COVID y la otra unas campañas para proteger a la diría yo población más desprotegida en esta crisis que han sido los mayores las residencias nosotros queremos hacer un proyecto para que la gente en los años 40 50 levantaron este país los hemos dejado un poco tirados ¿vale? esa es mi conclusión entonces hemos hecho una donación la empresa de 50.000 euros a esto y además hemos sacado unos vinos que pensamos recaudar 265.000 euros para donarlo a estos centros ¿vale? aparte del tema solidario también hemos creído que nuestro punto de contacto con la sociedad es la hostelería y también estamos apostando por ayudarles a abrir pagarles facturas con la iniciativa esta de 019 que una empresa colaborada nuestra también estamos con la hostelería o sea no queremos dejar a nadie literalmente por el camino porque esto se hace poniendo dinero y ayudas porque de palabras es muy sencillo decir que no dejamos a nadie pero hay que demostrarlo entonces creemos que hay que ser solidarios en estos momentos difíciles y apoyar a los que más lo necesitan porque luego van a ser nuestros aliados en el futuro es que no no podemos hacer las cosas solas en este país y en el mundo entero la hostelería tiene que resurgir como sea porque si no tendremos que reinventar el consumo y yo creo que va a ser complicado el que nos quedemos todos en casa puede ser porque si ya vuelve otra vez el famoso rebrote tendremos que volver al consumo yo tenía aquí una anotación que decía no vamos a volver a consumir en casa yo hablo en primera persona yo los fines de semana normalmente salía tal todos los fines de semana me he bebido una botella de vino todos todos los fines de semana y como yo habrá habido muchos entonces os voy a poner una anécdota yo llevo 30 años en este mundo del vino y hace 20 que era un niño pues en mi casa siempre había una botella de vino o el famoso porrón que ahora es tan peyorativo pero en algunos sitios de moda te ponen el vino en porrón que no hay que tenemos también que democratizar el consumo del vino porque muchas veces lo hemos hecho tan elitista que gente no pide vino y cuando ya no sabe qué pedir dice una cerveza que como da igual que es amarilla pues da igual entonces hay que intentar que la gente consuma vino como quiera donde quiera y en la compañía que quiera entonces yo creo que es una oportunidad también porque en los momentos de crisis creo que se encuentran oportunidades que volvamos a consumir en casa de una forma moderada sosegada el vino que lo hemos dejado de consumir en nuestros hogares porque si consumiéramos como consumíamos en los años 40 50 y 60 no tendríamos que exportar una gota de vino en España porque no lo beberíamos todos tipo como hacen los amigos franceses que tienen 40 o 50 litros per cápita y nosotros tenemos 17 entonces yo creo que volver a nuestros orígenes es una oportunidad yo no digo que haya que hacerlo pero bueno si consumimos en casa y en hostelería sería ya la cuadratura del círculo ¿vale? entonces yo creo que es muy importante el tema de la educación la formación y que consumamos de una forma moderada el vino en los hogares decía también que es muy importante la seguridad porque hasta que el detecte o se descubra una vacuna pues vamos a tener que habituar a vivir con este virus entonces lo tenemos que hacer de la mejor manera dos formas primero produciendo con seguridad porque si se rompe la cadena de suministro va a haber un grave problema porque estos días con el rebrote imaginaos que cierran una cárnica que cierran una de fruta y si cierran alimentos que se va a comer y que se va a beber tenemos que tener una seguridad en la producción para que el consumidor tenga totalmente claro que está consumiendo productos de calidad y de seguridad como hemos hecho siempre en el vino yo hablaba hace poco que llevamos 20 años con la seguridad alimentaria con la trazabilidad tenemos casi todas las medidas de seguridad auditadas por varias entidades entonces yo creo que eso da una seguridad muy importante al consumidor que el producto que se bebe como vino tiene todas las garantías de seguridad entonces eso es importante que nosotros a nuestros consumidores le garanticemos que va a tener un producto de calidad y que lo va a tener en el tiempo porque insisto romper la cadena de suministro es un problema que nos podemos encontrar y segundo el consumir el producto en los supermercados hay unas medidas de seguridad interesantes que la gente los va cumpliendo tú puedes ir a coger tu producto como es el vino llevártelo a tu casa y consumir pero también tenemos que pensar en la hostelería la hostelería está implantando una medida de seguridad pero luego vemos las imágenes que claro a dos metros estás con la mascarilla y luego estás sentado consumiendo entonces tenemos que buscar algo que se pueda consumir y sin que se produzcan contaminaciones porque creo que esto no se va a pasar en dos días entonces tenemos que consumir con seguridad pero consumir yo creo que lo que tenemos que mandar es un mensaje positivo que la reactivación económica tiene que venir porque sin duda la economía no se reactiva lo vamos a tener todos muy mal muy mal porque si no hay dinero para consumir no vamos a poder comprar una botella de vino y bebérnosla o en casa o en el supermercado o en el hostel debemos tener una medida tanto pública y privada de reactivar la economía porque llevamos cansado de meses diciendo no se están usando fondos para que la gente consuma para que las empresas yo os invito para que vais a un banco a pedir un ICO o alguna alguna medida de yo creo que teníamos que ser más ágiles en inyectar dinero yo digo no inyectar es regalar es dinero que haya que devolver o al más necesitado como estos fondos que se están dando ahora a las familias que no tienen para eso se tenga que dar porque la solidaridad es muy importante para el que lo necesita hay que dárselo pero la otra persona que necesita para invertir y para funcionar habría que facilitárselo más para que la economía no para sí y luego el tema de la criba en todas las crisis ha habido gente que se ha quedado por el camino lamentablemente pero también se han reinventado otros negocios habéis comentado mucho lo del online yo creo que se está haciendo cosas pero no nos volvamos locos con que el online va a ser la solución porque si hace seis meses el online en España de todos los productos era un 5% cuando sabemos que hay productos que se consumen mucho si vemos las cifras de las bodegas lo que vendemos en online no vamos a poder salir con esto entonces tenemos que buscar canales seguros para que el consumidor pueda recoger su producto o se lo llevemos a casa ahora perdón he visto que están saliendo muchas empresas de venta a domicilio o sea la gente quiere llevar a tu casa que te lleven un producto y sepa de lo que estás consumiendo entonces yo creo que esto también va a ayudar al consumo en el domicilio entonces con estas dos líneas del consumo seguro y el consumo en casa creo que podremos salir airosos pero crisis económica le debemos buscar una solución tres años de parada sería una criba demasiado importante para el sector del vino porque no debemos de olvidar que el sector del vino se sustituye con un vaso de agua lamentablemente para nosotros no para la salud que dirán este quiere beber vino pero somos muy sustitutivos el cambiar una copa de vino por otra por otra bebida es muy fácil de cambiarlo entonces yo creo que debemos seguir apostando por el producto por las familias que están detrás nosotros hacemos mención que tenemos 700 familias cooperativas con sus familias con sus empresas en el mundo rural cariñena el 70% es del mundo de la viticultura de una manera u otra entonces creo que la responsabilidad social que nosotros tenemos detrás de todo esto debemos apostar todos para que vayamos en el camino de que nos visiten hablamos del enoturismo también muchas veces van a cerrar hoteles pero nosotros tanto las cuatro denominaciones estamos a 12 millones de personas alrededor a hora y media de coche o dos horas yo creo que tenemos que invitar a la gente que nos visite porque en Aragón como todos sabemos somos canarios muy receptivos a la gente tratamos muy bien y siempre que se va alguien de nuestras empresas se va muy contento y tenemos poblaciones vamos a hablar de Zaragoza muy cerca de casi 700 y pico mil habitantes y no nos conocen radio de 100 kilómetros entonces yo creo que esta ayuda también vendría bien que la gente de la ciudad saliera un poco a los pueblos y viera la realidad de lo que es el mundo rural no os quiero cansar más con mi charla pero creo que es momento de arrimar todos el hombro y de consumir vino con moderación muchas gracias José Antonio y finalmente Pedro Aibar denominación de origen Campo de Borja cuando quieras Pedro hola que tal buenos días bueno en primer lugar dar las gracias por poder participar en este foro cuando hablábamos con Jesús de alguna manera él me pedía no solamente que hablase de Campo de Borja sino que también hablase un poco de la realidad de las pequeñas bodegas que están en este momento produciendo o estamos produciendo el vino en Aragón Raquel mencionaba al principio bueno pues mi trayectoria en Somontano he tenido la oportunidad como bien sabéis de estar trabajando en Somontano no sé si todos sabéis que mis abuelos eran de Almonací de la Sierra digamos de Cariñena he tenido y tengo pues obviamente mis raíces puestas en Campo de Borja lo cual me permite un poco pues salvo que a la te ayudo donde tengo grandes amigos si no he tenido todavía al menos la oportunidad de trabajar pero tengo grandes amigos pues un poco tener esa oportunidad y me permite un poco pues hablar en representación de todas esas pequeñas bodegas que hay repartidas por todo el mapa de Aragón y viendo un poquito la realidad algunas de las cosas que os voy a comentar yo creo que son bastante genéricas para todas las bodegas pequeñas dentro de todo el mapa de Aragón y en concreto incluso yo diría que tienen bastante que ver con la realidad de lo que porque al final una pequeña bodega no deja de ser una microempresa en el ámbito rural y por lo tanto muchas de las realidades que vivimos o que sufrimos pueden ser perfectamente equiparables a las que vive cualquier otro tipo de microempresa en el ámbito rural y puedo empezar y puedo empezar por la curiosidad de lo que me ha ocurrido esta mañana y que tiene que ver bastante con las precarias comunicaciones de datos que tenemos en el ámbito rural allá donde estemos he sido incapaz de conectarme a través del ordenador y tengo que estar utilizando el teléfono porque no tenía datos esta mañana con lo cual pido disculpas porque no voy a poder compartir una pequeña presentación que había preparado para compartir con todos vosotros pero bueno sirva un poco de ejemplo de una de las peculiaridades de lo que quiere decir o lo que son las microempresas en este caso las microbodegas repartidas por el ámbito rural se nos dice o hemos estado hablando ahora o estamos hablando del mercado online o del e-commerce y en realidad uno de los problemas es que muchos no podemos tener tienda online porque no nos llegan datos a donde tenemos instalada la bodega esa es una de las curiosidades o peculiaridades efectivamente como microempresas que somos al final tenemos o sufrimos los mismos problemas que puede tener cualquier otro tipo de pequeña empresa que quiera establecerse en cualquier pueblo de Aragón en este caso en cuanto a lo que significan las carencias de recursos las carencias de infraestructuras las dificultades que muchas veces tienes para poder acceder simplemente a la financiación de un pequeño proyecto y en realidad en casi todos los casos lo que somos capaces de suplirlo es con dedicación como nos ocurre a la inmensa mayoría del tejido de las pequeñas empresas y autónomos de este país que es suplir con horas de recursos propios de horas de dedicación humana pues aquello que en realidad te resulta un poquito más complicado y bueno sentirnos orgullosos de esa oportunidad de hacer eso que nos gusta que yo creo que al final nos ha llevado a todos los que estamos en este mundo en general del mundo del vino yo creo que es un mundo apasional y si lo traslado tengo la oportunidad de haber hablado trabajando en grandes compañías y ahora pues en pequeños proyectos pues esa sensación de decir bueno pues gracias al amor a nuestro trabajo es como salen las cosas y muchas veces pues echando 26 horas al día o 400 días al año de trabajo porque efectivamente es la fórmula que al final no nos queda no nos queda otra bien en esa oportunidad tal vez de hablar de las pequeñas empresas pues cuatro nautas porque tal vez bueno ya sabéis que he trabajado en otras grandes empresas pero tal vez un poco contaros lo que es Prados Pagos del Moncayo y un poco pues dar las cifras o la descripción de lo que pueda ser una pequeña bodega una pequeña empresa dentro del ámbito rural español nosotros estamos ubicados exactamente en Campo de Borja es una pequeñísima bodega que está en el pueblecito de Vera de Moncayo aunque bueno pues las viñas que tenía mi familia o que tiene mi familia están más bien en la zona de Magallón ¿no? de donde somos originarios este es un proyecto que arrancamos como casi todo el mundo con muchísima pasión con muchísima ilusión pensando en bueno pues en hacer una pequeñísima producción de vinos de fundamentalmente de Garnach aunque también de Sirac y en donde intentar poner valor a esa producción local con una pequeña cantidad de botellas de vino e intentar reivindicar pues que bueno pues que estamos hablando allá hace unos cuantos años pues bueno pues que éramos capaces en el ámbito rural de poner esa pequeña bueno pues nota de calidad para poder hacer un vino en este caso de Garnacha ¿no? y bueno pues lo llamamos Pagos del Moncayo porque efectivamente estamos a los pies del Moncayo ¿no? e intentamos con bueno pues con amor con trabajo minucioso y artesano pues intentamos sacar este proyecto ¿no? somos por definición y casi por obligación somos sostenibles porque pensábamos desde el primer momento que lo que queríamos era reivindicar el trabajo manual el trabajo artesanal la pasión por la elaboración de la uva de manera tradicional incluso pues bueno recuperamos una idea que yo tenía desde el primer momento que era utilizar los lagares abiertos para la elaboración del vino incluso pues recuperando no solamente el trabajo manual en el campo sino también el trabajo manual en la bodega el pisado de las uvas con los pies y un poco pues el hacer todo como de alguna manera sentías que podías aportar valor al producto final y podías hacer un producto que por filosofía por convicción fuese realmente sostenible ¿no? desde el primer momento hasta el último momento hay que decir que en el camino Endesa también nos ayudó bastante porque nunca nos dio condiciones de suministro incluso llegamos a pagar las condiciones de suministro nunca nos instalaron la luz con lo cual entre eso y que tampoco en el ayuntamiento nos ayudaron mucho con los permisos pues bueno pues al final nos hicimos sostenibles por obligación y ahora somos sostenibles por realmente por vocación ¿no? incluso al punto de que bueno pues también en esa filosofía de no solamente ser sostenible sino que además pues lo que queremos es ser honestos pues bueno pues aspiramos a que Europa nos reconociese con un sello que habrán visto en nuestras botellas que es el Eco Pro Wine que bueno pues que de alguna manera certifica el peso del bajo peso de huella de carbono que tienen nuestros productos porque efectivamente pues hacemos todo el trabajo en el viñedo lo hacemos a mano todo el trabajo en la bodega se hace literalmente a mano gracias a Gonzalo y a Pablo a mi sobrino y a Gonzalo que lleva con nosotros ya más de 10 años en Borja pues son capaces de con su trabajo manual pues que todo esto se haga de verdad y se haga realmente artesanal ¿no? y ahí reivindico un poco también algo que yo creo que es bueno pues una característica de la inmensa mayoría de las pequeñas bodegas que es esa sensación de que de verdad bueno pues el concepto artesanal tal vez esté un poquito pues bueno mal utilizado o haya una pequeña confusión porque al final parece que todo es artesano parece que en este país solamente hay yeguas o burros trabajando las viñas y que todo está lleno de viñas de 225 años pero bueno al final pues efectivamente nosotros lo que queremos es poner ese grano de valor o ese grado de valor en lo que hacemos de manera artesanal de manera manual y confiar en que eso que al final nos permite hacer un producto realmente sostenible y una economía circular pues nos permite efectivamente poner esa oportunidad de pequeños negocios que gracias a Dios están repartidos por toda la geografía española en Calatayuz es el caso en Cariñina es el caso en Campo de Boja es el caso en San Montano es el caso donde hay bastantes familias que han hecho de esta oportunidad pues bueno de este pequeño negocio una gran oportunidad y bueno pues ahí es una realidad muy distinta hace 30 años cuando empezamos incluso el IAD pues empezó con nuestra aventura de apoyar el sector del vino en Aragón y hoy pues está regado Aragón de pequeñas bodegas que nos dan esa oportunidad de enriquecer y de tener bueno pues una visión más completa de lo que hay y sobre todo pues también nos ha dado la oportunidad y ahí hay algunos de los comentarios algunas de las aportaciones que habéis hecho el resto esta mañana que es cómo se ha llenado pues el mapa de Aragón de pequeñas bodegas que son visitables donde efectivamente pues el concepto del enoturismo pues es algo que nos ha dado muchísimo valor ¿no? ¿cuál es bueno pues un poco la visión que yo pueda tener de la situación actual del sector del vino en Aragón desde la perspectiva de lo que podríamos entender las pequeñas bodegas que yo como describía pues al final no dejamos de ser microempresas ¿no? para lo bueno y para lo malo para lo bueno en cuanto a lo que es esta sensación de que entre la familia normalmente un pequeño grupo de amigos en nuestro caso en concreto en Pagos del Moncayo todo esto lo arrancamos cuatro amigos bueno Santiago, Luis y sobre todo Luis que algunos de vosotros conocéis que es Luis y Eugenia los propietarios de Axial Dinos y bueno y mi familia que nos unimos pues para hacer de manera apasional pues hacer esta bueno esta reivindicación de que efectivamente en Campo de Borja se podían hacer en pequeña producción se podían hacer grandes vinos de Garnacha y llevarlos bueno pues por el mundo ¿no? insisto entendiendo que lo que nos ocurre pues bueno a nosotros y a todas las microempresas que como bien sabéis es cuando no llega el dinero al final del mes pues es trabajar un poquito más e intentar bueno pues ahorrar costes que siempre te lo cargas a la espalda para poder intentar salir adelante ¿no? por eso pues bueno pues gracias a CIOs y a la pasión que le hemos puesto pues después de todos estos años pues bueno pues el negocio está relativamente consolidado siendo que bueno es también de las lanzas que quiero de alguna manera romper hoy ¿no? que es también hacer ver a todos los que nos están escuchando que ser sostenible y ser realmente artesano ni está reconocido ni tiene en la mesa mayoría de los casos tiene la rentabilidad que se merecería ¿no? porque bueno pues si produces pocas botellas las produces de manera muy artesanal es obvio que los costes son los que son y es obvio pues que esa vamos a decir ese reconocimiento que debería de tener lo artesano lo próximo pues no siempre lleva efectivamente a que se entienda porque a veces la comunicación es confusa se entienda que esos costes pues hay que ser capaces de entender que ahí están ¿no? no se puede pensar que todo lo que se está haciendo o se piensa que se hace de manera artesanal después puede estar a los precios que algunas veces el mercado no se exige bueno hablabais de porcentajes de mercados y porcentajes de cuáles de alguna manera la afección que tiene el impacto del COVID en cada una de las situaciones es obvio que las pequeñas bodegas hemos vivido y vivimos mucho más de lo que puedan estar viviendo perdón viviendo las grandes compañías de lo que es el mercado más próximo y sobre todo el mercado más del canal oreca y sobre todo las ventas directas que podemos estar realizando en las tiendas ¿no? sea con enoturismo o sea simplemente porque la gente ha adquirido estos años pues bueno pues es la costumbre de pasar por las pequeñas bodegas y de comprar sus dos cajas ¿no? y a veces con una pequeña bodega pues dos cajas vendidas el sábado pues nos salva la semana ¿no? y nos permite un poco pues dar esa alegría ¿no? Las pequeñas bodegas normalmente estamos viviendo o hemos vivido de bueno pues de la venta en los establecimientos de hostelería que han confiado en nosotros tenemos un mayor porcentaje de nuestras ventas puestas en oreca sean en exportación o sea en el mercado nacional es decir al final nosotros las pequeñas compañías no podemos jugar la diga de campeones de sentarnos a discutir o a negociar con los grandes operadores de la alimentación estén estos en Alemania o estén en Zaragoza es decir al final tenemos que vivir mucho de los resquicios que quedan en el mercado con la gente que se enamora de nuestros proyectos ¿no? nosotros estamos enamorados de nuestro proyecto y lo que buscamos es distribuidores restaurantes sommeliers que se enamoran de nuestras pequeñas producciones de nuestros productos y vivimos mucho de ese mercado ese mercado es obvio que está seriamente afectado entonces es obvio que sea en exportación y nosotros gracias a Dios y gracias sobre todo a la labor de Luis y de Eugenia vivimos mucho más de la exportación que del mercado nacional pero también es cierto que en la exportación pues al final dependemos mucho de los restaurantes que también en estos meses han estado cerrados ¿no? Bueno efectivamente el otro canal que es el pasar la gente por las bodegas las pequeñas bodegas a adquirir el vino es obvio que durante estos meses ha sido cero nosotros también como decías en Cariñena pues nosotros también hemos conseguido ese sello de bodega vamos a decir certificada para que la gente pueda empezar a visitarnos pero es obvio que no hay en este momento todavía no hay una demanda suficiente para cubrir lo que en su momento había ¿no? y por lo tanto pues bueno el hematurismo que ayudó mucho y que debería seguir ayudando todavía no es una realidad bueno la última pata que para nosotros ha servido muchísimo para consolidar nuestro mercado que ha sido bueno pues el mercado e-commerce estoy de acuerdo con lo que decía José Antonio al final la cifra real es que el mercado del vino apenas llega al 1% lo que se vende en e-commerce sí que es cierto que ese 1% pues para las pequeñas bodegas nos da esa proyección o nos da esa posibilidad de al menos que se nos conozca ¿no? al final nosotros y la inmensa mayoría estamos alrededor de las 100.000 botellas con 100.000 botellas no puedes sentarte a discutir las condiciones con ningún gran jugador de las grandes ligas de la distribución y tenemos que trabajar pues bueno pues a través de pequeños canales y a través de esa oportunidad que nos da o nos puede dar el mercado online y el e-commerce ¿no? ¿cómo estábamos? yo es que cuando estaba escuchando a Os me acordaba de mis propios ejercicios de construcción del presupuesto cuando me afrontaba en el año 2020 tanto en el presupuesto en Campo de Borja con Pagos del Moncayo del cual estoy hablando como incluso cuando estaba haciendo mi propio presupuesto para la otra pequeña bodega que estoy en este momento manejando que se llama Tres Mano aquí en Rivera del Duero y estaba haciendo ese ejercicio de ver cuáles iban a ser un poco los drivers de este año y estaba pensando supongo que José Antonio también del problema con Estados Unidos por el famoso conflicto con Airbus y las tasas crecientes o estábamos pensando del problema o la dificultad del Brexit para seguir vendiendo en el Reino Unido y nos parecían que eran problemas así me los miraba hoy y casi me reía porque eso era un partido de niños lo que en realidad nos está ocurriendo en este momento que nadie lo veíamos o nadie lo intuía hace escasamente tres, cuatro meses es lo que en este momento nos distorsiona hasta el punto bueno insisto tenía que esta presentación ya disculparéis por no poder pasarla tenía unos datos que bueno que ha publicado recientemente la Federación Española del Vino y que bueno pues paso un poco a comentar así grandes rasgos bueno pues por ejemplo así como las grandes compañías del sector vitivinícola en España reconocían que esto les había afectado bastante las pequeñas bodegas o las micro bodegas decíamos que el impacto del COVID había sido muy grave para nosotros y había sido muy grave porque efectivamente pues nos ha tocado en todos nuestros principales canales nos ha tocado en el canal de Horeca nos ha tocado en esos pequeños restaurantes repartidos por Caniena por Calatayud por Somultano ese pequeño restaurante de Alkezar que ha tenido que cerrar y que y que ha dejado de vender los vinos de bueno pues de Radiquero o los vinos de Huerta de Vero y que ese pequeño restaurante de Calatayud que ha dejado de vender también los vinos o por qué no pues por supuesto pues el restaurante de pues qué sé del Molino de Vero de Moncayo que ha dejado de vender nuestro vino porque ha estado cerrado entonces a nosotros nos ha afectado muchísimo nosotros no estamos en la gran distribución digo nosotros no solamente Prados Pagos de Moncayo sino que la inmensa mayoría de las pequeñas bodegas no pueden estar en la gran distribución nos ha afectado porque los clientes no han pasado por la bodega y efectivamente pues tenemos un impacto muchísimo mayor ¿no? Bueno ¿cómo puede ser un poquito la oportunidad de recuperación o qué es lo que podemos hacer para intentar recuperar? Pues es obvio que el e-commerce y bueno ahí en el caso concreto de Zaragoza pues tenemos el fenómeno del amigo Valero con su botella ¿no? que ha salido por todos los sitios y que bueno el mismo reconoce que le está desbordando y que efectivamente está siendo y va a ser y yo creo que ha venido para quedarse y alguno de vosotros lo decía nunca va a ser el gran volumen de las ventas pero es cierto que el mercado online nos tiene que aportar nos va a dar visibilidad sobre todo a los pequeños que no podemos aspirar a tener grandes acciones de comunicación y efectivamente pues bueno pues puede ser una pequeña opción y efectivamente también lo comentabais y este es un buen ejemplo pues bueno en Zaragoza tenemos otro fenómeno que es el amigo Fernando Mora que está cada semana pues ahí en su canal online y hablando del vino y es algo que que bueno pues en el pasado todos nosotros supongo que a vosotros tres os ha ocurrido a mí me pilló esto de la pandemia con los billetes comprados para irme a a Suiza y de Suiza nos íbamos a ir todos y creo que estábamos todos allí en Provain en Alemania pues obviamente perdimos Suiza perdimos las ferias en Suiza hemos perdido las ferias hemos perdido todas las ferias de este año y por el contrario pues hemos descubierto este canal que nos permite pues estar en contacto con los clientes esto para las pequeñas bodegas pues tal vez nos ha abierto y nos permite bueno pues de alguna manera tener ese pequeño portal sin mayores costes eso sí como reconocía al principio con el handicap muchas veces de la mala cobertura de datos que tenemos en el ámbito rural en donde nos toca vivir hay un dato hablando de todo esto hay un dato que se compartía también por la Federación Española del Vino y ayer hubo también una ponencia que supongo que algunos de los que estamos aquí hoy lo vimos se piensa bueno se piensa en una encuesta que se circuló según lo que bueno cada uno de los encuestados decíamos yo también participé el impacto que puede tener de pérdida de ventas en este momento y en función del tipo de empresa el COVID nos va a hacer perder aproximadamente en España en torno al 13% al final del año de medio son datos no son míos son datos compartidos por la Federación y que también en función del tipo de empresa se estaba diciendo que como pronto volveríamos a recuperar el nivel de ventas que tuvimos en el año 2019 lo volveríamos a recuperar entre el 2022 o hay gente que se aventura a decir el 2025 es decir el impacto es gordo y va a ser gordo o sea nos planteemos que hasta dentro de tres años no vamos a ser capaces de volver a vender en cualquiera de estos canales lo que vendíamos en el 2019 pues es realmente grave y yo me atrevería a decir otro dato y a dar otro dato y luego tal vez en el debate le pediría a José Antonio que me ayudase un poco a completar este dato lo que es cierto es que se ha perdido un 13% de media las pequeñas bodegas en ese impacto que valoraba la Federación estábamos hablando arriba del 25% de pérdida de ventas el balance del año no estoy hablando es lo que decíamos que creíamos que nos iba a ocurrir al final del año si sacamos los datos de lo que las pequeñas bodegas estamos sufriendo en este momento de pérdida de ventas es bastante más sea en los mercados locales o sea en la exportación es bastante más si al final del año nos quedamos en el 13% nos quedamos en el 15% será porque no sé a quién hay que ponerle la vela yo creo que a la Virgen del Pilar en este caso hoy bueno pues que efectivamente tengamos un otoño tranquilo que se nos permita el último cuatrimestre poder tener acceso de manera más o menos normal al mercado de la hostelería confiemos que no haya un rebrote confiemos que efectivamente todos seamos relativamente cabales y nos comportemos de manera civilizada me refiero que el consumidor sea civilizado se consuma con razón no tengamos rebrotes podamos perfectamente abrir la hostelería en el último cuatrimestre sea porque haya una cura o algún tipo de medicación o sea porque se consiga la maravillosa vacuna que permita que todos volvamos a una forma de vida normal que efectivamente lo antes posible se pueda volver otra vez a tener unos canales relativamente normales y que efectivamente el último cuatrimestre sea normal en ese caso bueno se aventura pues una pérdida del 13% y se piensa que efectivamente pues podríamos en dos años estar en donde estábamos en el año 2019 tengo mis serias dudas que bueno pues que esto no sea con una pérdida claramente de rentabilidades yo de hecho la estoy perdiendo la rentabilidad y bueno también en esta encuesta que circulaba de la federación más del 50% reconocíamos que este año íbamos a entrar en pérdidas como causa de este impacto del COVID a partir de aquí que es lo que podemos o debemos o yo bueno pues pediría pues por un lado sobre todo dentro de este retipulado de pequeñas bodegas ser capaces de volver otra vez con nuestra digamos vocación cariño amor por nuestro trabajo a capturar ese también esa identificación ese cariño de los consumidores que vuelvan otra vez a recorrer la ruta del vino de Carinchena de Somontano de Campo de Borja de Calatayud que visiten nuestras bodegas las grandes también las pequeñas lógicamente que vuelvan de alguna manera a recuperar esa alegría por este verano por visitar las bodegas por poder comprar y llevarse a casa esas pequeñas bodegas que utilicen ese cada vez más ese más activo canal e-commerce o canal online cuando no se atrevan a ir a visitarnos pero que efectivamente pues sigan comprando comprando o que confíen en que bueno pues que el producto es saludable nos puedan decir en ese concepto en plan de broma efectivamente bueno broma es una anécdota real nosotros desde aquí desde la bodega de Ribera del Duro en este caso hemos empezado a hacer un buen negocio en China y nos están pidiendo de China que mandemos certificados de que todo el vino cuando se ha embalado se ha embalado con total protección contra el COVID es decir hemos tenido que bueno lo hacemos de manera habitual diariamente hacemos una desinfección de la bodega y ahora tenemos que mandar el certificado diario de desinfección de la bodega a China para que se atrevan a tomar nuestro vino pero bueno por favor recuperemos la confianza de nuestros consumidores recuperemos la confianza de los hosteleros roguemos para que efectivamente los consumidores vuelvan a confiar vuelvan a visitar las bodegas vuelvan en la medida de lo posible a pasar por nuestras bodegas y si alguien tiene 20 euros este fin de semana en el bolsillo que salga que se visite una bodega que tome una botella de vino del que más le guste obviamente yo le pediría que fuese alguna de las marcas nuestras y que efectivamente si hay alguna forma que yo entiendo que podemos ir saliendo poco a poco de esta situación es por la recuperación del consumo no hay bueno puede haber ayudas de todos pero la mejor ayuda que podemos pedir en este momento es la recuperación poco a poco del consumo e intentar que esa brecha o ese pozo que sea abierto en la trayectoria que todos teníamos pues se supere lo más rápidamente posible insisto me miraba ahora las anotaciones que tenía a principio de año del impacto que podía tener el famoso conflicto de Airbus en las ventas que estábamos realizando a Estados Unidos y me río porque efectivamente pues hoy los problemas son mucho más graves insisto para mí la mejor herramienta la mejor estrategia no deja de ser que confiar o pedir por favor a que el consumidor recupere la confianza en nuestros vinos en nuestros productos y salga consuma y tome nuestros vinos allá donde está y poco más muchas gracias y vuelvo a pedir disculpas por no haber podido utilizar el soporte de datos para pasar la presentación que habíamos preparado hoy con la ayuda de mis amigos de acción nada más muchísimas gracias a los cuatro por compartir con nosotros experiencias y la visión y perspectiva del sector del vino antes y después del COVID iniciamos ahora un turno de debate de todos los asistentes recuerdo que para hacerlo tienen dos opciones uno pulsar en escribirlo en el botón preguntas y respuestas y yo iré dando paso a los ponentes para que respondan o también pulsando el botón levantar la mano si quieren hacerlo en persona les daremos acceso al panel de intervinientes para que lo puedan hacer también decirles que a partir de esta tarde podrán encontrar la grabación de estas intervenciones en la página web aragonempresa.com y también dentro de iaf.es así que empezamos ya con las preguntas una de ellas tiene que ver con el enoturismo hasta qué punto ha ayudado el enoturismo en la zona y las sinergias con turismo de aventura de nieve opina Pedraja que es muy importante para conseguir clientes y se cuestiona si están preparadas las bodegas para ello si ven esta actividad como importante como algo complementario y que si la venta directa en una bodega es un elemento importante de captación de clientes como lo veis nos das paso tú podéis intervenir cualquiera de vosotros y sin más en el Somontano yo creo que es patente que nuestra apuesta por el enoturismo empezó en el año 2006 con el compromiso de la ruta del vino hoy son 17 bodegas que están abiertas al público y no solo abiertas sino con dinamización de actividades de 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 espacios para poder hacer comidas en viñedos nosotros sabemos y somos conscientes que el enoturismo muy bien decía Pedro para las bodegas pequeñas es su manera muchas veces de llegar de proximidad y de venta y para las bodegas que son más grandes también porque les ayuda a la a vivir esas experiencias que hacen que aquel que los visita no les olvide nunca tenemos la gran suerte de estar en un territorio que tenemos un parque natural que es el parque natural de la sierra de Guara uno de los pueblos más bonitos que es Alquézar una gran zona de culto como es Torreciudad y una ciudad como Barbastro pues que en los últimos años y siempre hablamos de que bueno pues que ha debido haber una sinergia son montano nació como marca de un vino y hoy en día es un recurso turístico donde la gente pues ya no solo disfruta de nuestras bodegas y de los vinos sino también de una excelente gastronomía o sea que nuestra apuesta es total con el enoturismo y como elemento de desarrollo que sabemos que contribuimos a nuestro territorio siempre decimos que tenemos un impacto importante tanto en turismo como en el comercio de la zona de hecho está todo el compromiso que antes alguien lo nombraba el festival del vino del somontano Pedro también lo conoce muy bien este año iba a ser la 21 edición y en ese momento ya se hizo algo con el ánimo de que se uniera a la cultura que se uniera a la gastronomía al vino y que por supuesto fuera una imagen al mundo de lo que podíamos hacer en el somontano yo ya he comentado que para las pequeñas bodegas el enoturismo es crítico o sea no solamente por el efecto de fidelización dinamizador de que la gente pase sino por el efecto real de lo que significa desde el punto de vista de las ventas reales o sea al final bueno pues gran parte de estas pequeñas bodegas y pues bueno pondría o mencionaría Raquel los conoce muy bien a los amigos raso de esta villa que yo no sé qué porcentaje de vino están vendiendo en la bodega también sé que los pobres se pegan 24 horas al día allí que pasa por la carretera siempre está invitado a una buena botella de vino o una copa de vino y eso es como y de qué manera las pequeñas bodegas pues han conseguido pues algunas de ellas sobrevivir y por lo tanto efectivamente es súper importante el enoturismo para este modelo de pequeña empresa microempresa que bueno pues que de alguna manera con pasión defendemos en el caso concreto ya hay personal de pagos de Moncayo nosotros nos instalamos específicamente en Vera de Moncayo porque llevamos ya no sé cuántos años diciéndonos que iban a abrir el parador nacional de Veruela y que sabéis que también es donde está la sede del Museo del Vino de Campo de Borja que también bueno pues se trasladó allí en la confianza de que esa digamos ese efecto catalizador que debería tener la apertura del monasterio de Veruela y si alguien me está oyendo y tiene las llaves pues efectivamente serviría de dinamizador o sea para la pequeña bodega es espectacular es necesario y para en nuestro caso para pagos de Moncayo es importante y queremos que bueno pues que debería de ser algo que en este proceso de recuperación del mercado pues nos debería ayudar bastante Sí a ver realmente el enoturismo es importantísimo sobre todo además de por la economía que aporta a las distintas bodegas y al sector y a todo el medio rural que al fin y al cabo todas las bodegas están en el medio rural también es una otro canal de promoción más que tenemos las denominaciones de origen mucha gente visita una bodega y al conocer los vinos de esa bodega a lo mejor está conociendo los vinos también de esa denominación de origen por lo tanto es algo que es importantísimo por la riqueza que genera y por todo lo que aporta de hacer marca a las distintas denominaciones de Aragón Pedro que tenía la duda de las visitas a bodegas como dato significativo quizás podría cuento que hace dos semanas abrió el monasterio de piedra que es junto con la basílica del pilar uno de los espacios turísticos más visitados de todo Aragón y la primera semana con unas condiciones especiales de entrada ya que no iban a vender entradas tenías que ir con reserva tenías que comprar la entrada online etc han aplicado una normativa también muy estricta el primer sábado que abrieron recibieron más de 600 visitas o sea que tenemos muchas ganas de salir y lo que está buscando la gente es salir como decía antes también Raquel al medio rural a los espacios abiertos a donde no hay aglomeraciones eso nos nos invita a pensar que el enoturismo se va a reactivar porque cumplimos con todo lo que el turista de fin de semana está demandando ahora más viendo las grandes aglomeraciones en playa las masificaciones como ha pasado este fin de semana que en Barcelona han tenido que cerrar numerosas playas la policía por la cantidad de gente que había entendemos que el enoturismo conforme las bodegas vayáis abriendo y la hostelería ya vaya aumentando la capacidad de recepción de clientes y demás yo creo en nuestra opinión y lo hemos hablado con bastantes veces durante estos días las cuatro rutas del vino creemos que se va a reactivar pronto y creo que va a seguir siendo un acicate importantísimo para el turismo en la comunidad y sobre todo importantísimo para la economía de las bodegas sobre todo de bodegas pequeñas Muy bien otra de las de las preguntas que hay en el chat se refiere al mercado online Mari Carmen opina que hay que potenciar este mercado dado que es hacia donde nos dirigimos tal vez hoy no es importante pero en el futuro lo será la digitalización real de las empresas es un reto y Eli del Río dice que el mundo online viene para quedarse como un canal más que no es excluyente y más que por un porcentaje de ventas por el valor por el posicionamiento de marca y por la cercanía con el consumidor el vino es como decís factor de desarrollo riqueza oportunidades empleo además de ser en el caso de los cuatro ponentes de hoy sellos de calidad para el consumidor opináis que este repunte que ha habido en las ventas online desde casa al no poder salir o al estar confinados ha venido para quedarse se mantendrá en el consumidor o es totalmente pasajero el tema de la digitalización está claro que ya lo estamos implantando hace años ahora lo hemos acelerado porque no solo el tema de la venta sino la implantación dentro de las empresas yo creo que la comunicación entre empleados las máquinas como las tenemos controladas yo creo que la digitalización es futuro el 4.0 ahora ya es 5.0 y otra cosa es la venta y la comunicación yo creo que el tema de la digitalización dentro de las empresas es necesario no es que sea ya esto es necesario y el tema de comunicación por supuesto la venta online yo no hablo de que las cifras vayan a ser estrafalariamente grandes eso está claro que no pero sí que es un escaparate fundamental todos nos hemos dedicado a la comunicación a videocatas para que el consumidor esté cerca de nuestros de nuestros vinos pero otra cosa es la cifra que todos coincidimos que la cifra es la que es pero no nos centremos solo en la cifra sino en la comunicación y la imagen lo mismo que el enoturismo hay empresas que es muy importante la cifra y otras es la imagen y sobre todo el conocimiento de marca yo creo que es dos vehículos que pueden servir para dos cosas diferentes Totalmente de acuerdo yo insisto también un poco en la diferencia con las bodegas pequeñas que a lo mejor dos cajas nos significan mucho yo confío y creo que el mercado online viene para quedarse o sea es un tema cultural como también es el concepto de sostenibilidad que hablábamos antes yo creo que son conceptos que ya están ahí que se van a quedar efectivamente al final de este paso si antes el mercado online para los vinos era escasamente el 1% a lo mejor después de esto puede acabar siendo el 2,5% pero si es cierto que efectivamente yo confío que se ha cambiado la forma en la cual muchos consumidores adquieren y compran vino los que estamos en contacto con los operadores de venta online todos sabemos que están más que doblando sus ventas en estos meses incluso más que triplicando es cierto que cuando vendes una caja triplicar es vender tres no es lo mismo que hacer una promoción en Mercadona por decir algo que hacerla en cualquier portal de ventas online pero yo sí que creo que es algo que ha venido para quedarse y sí que es algo que efectivamente va a formar parte de la cultura nueva de la venta de los vinos lo mismo que también toda esta idea de las videocatas yo creo que también va a formar parte de la estrategia de comunicación en los próximos años antes no nos lo planteábamos pero bueno pues no sé yo esta semana he tenido tres y esta noche vuelvo a tener otra videocata mi gran mercado en este caso con los vinos es México y bueno pues me toca estar a noches hasta las dos de la mañana porque para ellos es por la tarde aquí haciendo haciendo catas es lo que nos ha tocado antes como decía pues a mí me cancelé la visita a Suiza para ir a vender vino presencial y ahora pues me toca estar a las dos de la mañana vendiendo vino online por una videocata bueno es lo que toca sí yo creo que vamos en esa línea lo que tenemos que hacer es ver cómo nos aprovechamos de esa oportunidad como bien dice Pedro y yo explicaba yo antes con nuestro programa de Catando Somontano que tenemos esas 20 catas o nos está haciendo llegar a gente y a público que a lo mejor no se acercaría al Somontano o que a lo mejor no había oído hablar de nuestro territorio y esto al final es intentar ayudarnos de algo que ha surgido con esta situación y de ver si nos podemos anticipar al paso siguiente yo creo que bueno pues que ahora hablamos de nuestra situación de venta online yo creo que estamos intentando entrar en un mercado donde no estábamos y que no lo teníamos trabajado pero que efectivamente podemos tener pues o albergar todos sabemos que las ventas online y esto lo sabréis mejor o los que estáis a pie de bodega que a nivel de rentabilidad pues os ofrece a todos incluso mayor rentabilidad que que otros canales o sea que bueno pues habrá que investigar de qué manera se puede estar más presente y además que nos ayudará probablemente a llegar a otros mercados o a otros nichos que probablemente antes no no habíamos llegado Muy bien pues muchas gracias poco a poco hemos llegado al final de nuestro tiempo así que vamos con la última de las preguntas que se refiere al público joven es de Pilar y pregunta ¿creen que el futuro del vino está en crear acciones dirigidas a un público joven que aún no ha descubierto el vino o que no lo pone en valor? Hombre indudablemente el público joven se está interesando cada vez más por la cultura del vino y yo tengo un termómetro que funciona muy bien y es que tengo 13 sobrinos todos en edad de disfrutar el buen vino y todos los fines de semana me cuentan lo que están haciendo lo que están comiendo y lo que están bebiendo para compartir su experiencia de vino de ese fin de semana conmigo nosotros sí que hemos notado que los últimos eventos multitudinarios por decir así o catas masivas que hemos hecho en actos en calle cada vez la edad media del consumidor es más baja y además es un consumidor mucho más selecto mucho más entendido y que se nota realmente que tiene un interés por el mundo del vino hacer acciones hacia ellos pues obviamente si tenemos un nicho de mercado importante no lo podemos dejar aparte igual que dentro de nuestros target de nuestros objetivos que tenemos podemos tener hostelería cocineros restauración tal el público joven por supuesto que es importantísimo y yo hablo como mi corta experiencia en en este tema pero Raquel por ejemplo con seguro que con los festivales del Somontano ella sí que tendrá muchísimo más datos y estadísticas del nivel medio de edad media de los consumidores y de la gente que participa en estos eventos y si bien algunos participarán por el motivo festivo muchos participarán realmente por el interés del vino por lo tanto yo entiendo que la gente joven la tenemos que empezar a mimar y a cuidar y a tenerlos muy en cuenta aparte es que estamos hablando de que el futuro parte del futuro va a estar en el mundo digital y esta gente pues obviamente son todos motivos digitales yo creo que desde todas las bodegas ya a pie de calle aparte de institucional estamos intentando sacar vinos adaptados al gusto del consumidor y la gente joven no quiere vinos con taninos quiere que estén a una temperatura idónea o sea vivimos a demanda ya el vino se hace a demanda de la gente joven y a través de la interprofesional del vino llevamos dos años a la cual formamos parte en el comité de marketing que se han invertido en este país seis millones de euros enfocados al consumo de la gente joven en los bares con vino se llama la campaña entonces lo que pasa es que seis millones se diluyen de una manera que por ejemplo la persona que ha hecho la pregunta no ha visto todas las campañas que se hacen en televisión en prensa y van enfocadas al consumo jovial a la gente joven pero en la época que nos toca ahora tienen que reinventarse estas campañas pero la gente joven es nuestro futuro como digo yo persona de 80 años que fallece consumidor que perdemos entonces tenemos que a la gente joven desde los 25 años que empiezan a salir a tomar vino nos tenemos que meter en nuestro target de consumidor fundamental quizás yo solo por alusiones al festival de Michel es cierto nosotros sabemos que cuando a la gente joven le das un espacio donde no le exiges nada sino que él es libre donde hay música donde hay gastronomía donde la forma de comportarse es libre los jóvenes de hecho tengo una anécdota del año pasado con uno de los periodistas que viene y era la primera vez que estaba en el festival y dice no me lo puedo creer dice acaba de venir un chaval que no debía tener más de 25 años y acaba de pedir un vino y por su nombre es que esto no es normal y no le llamaba la atención recuerdo también Ferran Centelles que tuvo un año por venir y decía de lo más sorprendido que estoy dice es de la cantidad de gente joven que veo eso es lo que nos tiene que hacer replantear es que probablemente no hemos usado el lenguaje adecuado para llegar hasta ellos no hemos usado el canal adecuado para hacerlo llegar y les hemos puesto muchas normas muchas reglas para poderlo consumir y luego pues que a lo mejor pues en sus opciones de bebida tienen otras bebidas alternativas pues más económicas que cubren a lo mejor su necesidad pero yo creo que debemos trabajar en ello trasladarles había unas estadísticas de consumidores también de la gente joven que hablaban incluso de sus búsquedas de trabajo futuro y decía que no trabajarían en empresas no consumirían cosas que no tuvieran que ver con la sostenibilidad o con su vinculación con los territorios con lo cual bueno pues yo creo que tenemos esperanzas para que esto lo vayamos cambiando y lo vayamos modificando para ganarnos Muy bien pues muchas gracias Raquel Latre denominación de origen Somontano Miguel Arenas de la DECA Latayud José Antonio Briz Cariñena y Pedro Aibar de la denominación de origen del campo de Borja muchas gracias por compartir vuestras experiencias con todos nosotros muchas gracias también a todos los que participan desde sus casas o sus centros de trabajo por mi parte nada más si queréis despediros o añadir algún otro tema os dejo la palabra Muchas gracias y consumir vino de Aragón a ser posible Lo mismo como os decía por favor el que tenga 20 euros este fin de semana en el bolsillo que se tome un buen vino y una tapa y que lo disfrute gracias y hasta la próxima Bueno muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado quedamos a disposición de todos los asistentes seguro que saben cómo encontrarnos a través de redes sociales o de las páginas de nuestras respectivas denominaciones o bodegas y como dicen hay que consumir vino y hay que pensar que en el caso de las bodegas son empresas o cooperativas que roban a muchísima gente o si son pequeñas son empresas familiares que lo están dando todo y están haciendo todo por dejarse la piel en el mundo del vino y que son productores de cercanía que es que realmente simplemente la de Ocalatayú podemos hablar de que hay 800 familias vinculadas a la elaboración del vino por lo tanto consumir vino consumir vino de nuestra tierra estamos ayudando y beneficiando a nuestro propio origen muchas gracias a todos y quedamos a vuestra entera disposición Bueno pues ya no me extiendo muchas gracias a todos al IAP sobre todo por hacer estas plataformas porque yo creo que la manera de ir intercambiando formas y maneras de pensar pues ayuda a crecer y en ese camino estamos ahora tenemos que hacer un crecimiento rápido y me sumo hoy uno a que hay que consumir vino porque detrás de nuestro vino hay muchas historias mucha vida y gracias a eso los que hemos nacido nos podemos seguir viviendo donde hemos nacido así que pues nada más muchas gracias nos vemos el lunes con una nueva edición dedicada en este caso al sector industrial hasta pronto chao bye bye